Y usted me llamó para esto. Usted no tiene permiso para hablar, mis hijos. Dime una cosa, Camila. ¿No perdonaste? Higa. Perdóname. La cita acá está más buena. ¡Párate que te quiero ver! ¡Párate pues! ¡Suéltame! ¡Vení para acá! ¡Vení! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¿Querés recuperar el caber de tu marido? Pues vas a tener que seguir mis hijos al pie de la letra. ¡No, no me digas! A ver, mamacita. Te voy a contar una cosa aquí entre nosotros dos, pues, que nadie se vaya a dar cuenta. Adela, aquí están los papeles que vamos a llevar donde el abogado para que lo revise antes de presentarte ante inmigración como mi esposa. Tienes que calmarte. Mira, es lógico que tengas toda la energía del periodista que comienza. Pero esa energía la tienes que enfocar en investigar, no en protestar. ¿Alguna noticia, Lucía? No, yo supongo que ella está en Cali, pero, pues, si te soy honesto, a mí me da miedo irme a buscarla porque la carretera debe estar llena de retenes y yo no quiero ir preso. ¿Serías capaz? No sos capaz, ¿verdad? No sos capaz. ¿Se puede saber qué es lo que está pasando aquí, María Clara? Mucho gusto. Mauricio Jaramillo. Pareja de María Clara. El magistrado Belandia es un traidor de la patria. No nos dejaremos vencer del triple I. El magistrado Belandia se copiaba en los exámenes de la universidad. Muy bien, papito. Salió hasta inteligente este bobo. Aprendió muy bien el examen. Ven. ¿Vos conoces esta? ¿Sí la conoces? ¿No la conoces? La voy a presentar. Vemos en el infierno. Vemos en el infierno. Vemos en el infierno. Vemos en el infierno. Gracias por ver el video.